Por encima de lo que es el rendimiento deportivo, que nos interesa evidentemente como club, está el cuidado de la salud de nuestros deportistas, de todos los miembros del staff y del resto de trabajadores de la empresa. Somos muy cuidadosos y ahora mismo el foco del club está en la prevención de lo que es la diseminación de esta pandemia desgraciada que nos está afectando, que es la COVID-19. En este caso, el primer equipo tiene una zona aislada completamente, tanto de accesos como de tratamientos médicos, como de entrenamientos, zonas de entrenamiento, gimnasios, etc. En el caso de la academia hemos hecho una situación exactamente igual. Se les ha estructurado por unas zonas de paso y unas zonificaciones específicas para que entrenen o tengan en cuenta el tema de gimnasios, servicios médicos, etc. Eso implica también servicios de mantenimiento, implica también los responsables del cuidado incluso hasta de los jardines, es decir, se supone tener controlado en todo momento a todo el personal del club. Esas medidas de prevención no dependen solo del uso de las instalaciones, también depende del modo de trabajo diario. Por supuesto, todo el mundo utiliza mascarillas, tenemos accesible gel hidroalcohólico para su uso y se extrema las medidas de higiene. Y algo que llevamos en la medida que nosotros podemos es también el diagnóstico, no solo los jugadores, sino también el staff. Nos estamos haciendo pruebas seriadas de detección del coronavirus, con PCRs, con las serologías, todas las pautas pertinentes para conocer en cada momento si hay algún caso positivo y si hay más medidas, como por ejemplo el aislamiento domiciliario o los tratamientos que pudieran ser pertinentes si se necesitan en algún caso. Creo que hacemos todo bien por esta situación, tenemos que, que es muy importante, que tenemos que mirar para esta situación y ayudar que se podemos cuidar por esta situación para menos de cascos y que podemos jugar todos. Es un contratiempo que todo el mundo, cada uno a su nivel, lo estamos afrontando. Sigues el protocolo y te afecta, sí, pero excusas las mínimas y bueno, es lo que toca, hay que seguir las normas y si seguimos las normas seguro que las van bien. El contacto realmente del Valencia Club de Fútbol con esta situación viene desde finales de enero y principios de febrero. Se tomaron medidas de aislamiento, evitar saludos sociales, que los jugadores pudieran hacerse fotografías con los aficionados o chocar las manos, etc. Cosas que al principio podrían chocar o chocaban en ese momento. Luego se tomaron medidas dentro de la ciudad deportiva, medidas de zonificar los espacios para evitar contactos entre grupos y todo eso que luego fueron saliendo como protocolos que no fueron solo del Valencia, sino también se fueron sumando, además de otros clubes, la propia Liga de Fútbol Profesional.